Ten fe que todo pasa No pierdan la ilusión y la esperanza Ten fe Esta pandemia ha sido un protagonista en nuestras vidas Por eso debemos cumplir con las medidas Para acabar con la transmisión Que nos persiguen nuestros días Usa nuestro rumbo Mantén la distancia Si no es imprescindible No salgas de casa Cuidándote tú Cuidas a los tuyos Serás para tu gente Un gran orgullo Y verás que mañana Cuando todo acabe No volveremos a ver En nuestras calles Seremos felices Tomados de las manos Y un abrazo bien fuerte Nos daremos Esperarnos Oh 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 Ten fe que todo pasa Oh yeah No pierdan la ilusión y la esperanza Ten fe Aunque más de lo que estás Sé que el mundo esté como esté Ay pero no pierdan la fe Que todo pasa No pierdan la ilusión y la esperanza Ten fe Mañana ya estaremos juntos Y ese es mi consuelo No te permitas Sé que te veré Ten fe Que todo pasa Todo pasa No pierdan la ilusión y la esperanza Ten fe Siempre poniéndote a prueba Haciendo vida Ten fe Ten fe Hay que aprender a vivir así Hay que acostumbrarse a todo Usando un asunto y un tap de cloro Y el paero José Luis José Hay que acostumbrarse a todo El techo de eso Hay que aprender a vivir así Hay que acostumbrarse a todo Usando un asunto y un tap de cloro Hay que aprender a vivir así Hay que acostumbrarse a todo Usando un asunto Usando un asunto y un tap de cloro Hay que aprender a vivir así Un asunto y un tap de cloro Usando un asunto y un tap de cloro Usando un asunto y un tap de cloro Gracias por ver el video.